Ya sí, ciclón de máxima intensidad azotó la populosa costa noreste de Australia al alba del 3 de febrero. Vientos huracanados soplaban a una velocidad de hasta 290 kilómetros por hora en la zona costera del estado de Queensland. El ciclón, cuya intensidad se elevó a la categoría máxima 5, podría ser, según los meteorólogos, el más peligroso en la historia del país. Las autoridades pidieron a los habitantes que se quedaran en sus casas y aconsejaron preparar una habitación de seguridad con colchones, radio y víveres. El diámetro del ojo del ciclón se estima en 35 kilómetros y su frente en 650 kilómetros. Está previsto que golpee de pleno una zona costera muy poblada entre Cairns y Cardwell, dos ciudades de unos 130.000 habitantes cada una.